Promesa del fútbol americano muerto en tiroteo al intentar proteger a tres mujeres Una comunidad está de luto después de un acto de violencia sin sentido. Según ABC News, se reportaron al menos tres tiroteos el jueves en la noche en Knoxville, todos los cuales la policía creen que estaban relacionados con pandillas. El primer incidente ocurrió alrededor de las 7 de la noche, cuando un tiroteo en una casa dejó herida a Lisa Perry, de 46 años, que estaba dentro de la casa con un niño de 10 años de edad. Horas más tarde, un grupo de hombres abrieron fuego contra un grupo de adolescentes. Saebion Dobson, una promesa del fútbol, protegió heroicamente a tres mujeres de los disparos, pero fue alcanzado por una bala y murió en el lugar. Alrededor de las 2 de la mañana, la policía recibió informes de un BMW que se estrelló contra un complejo de apartamentos. El conductor, identificado como Brandon Perry, había recibido un disparo antes del accidente. Perry era el hijo de la primera víctima de la noche. Dos hombres que huyeron del lugar del accidente fueron arrestados poco después. Uno de ellos, de 20 años de edad, es un delincuente convicto.